La banda de música de la décima región militar ofreció un concierto en la zona arqueológica de Chichen Itza, lo que generó gratas sorpresas entre los visitantes del lugar. De acuerdo con el reporte de la Sedena, todo comenzó cuando un soldado de manera inesperada comenzó a tocar un caracol. En cuestión de segundos comenzaron a llegar más militares interpretando las notas musicales de Aires del Mayap. Los turistas no cabían en su sorpresa por esta singular interpretación. Al término del flash mob, la banda de música ofreció un concierto en el que los espectadores pudieron disfrutar de diversos temas como la Marcha de Zacatecas, Marcha Juárez y la Constitución, Danzón Nº 2, Popurrio Homenaje a México, Repsodia Nº 2, Conga de Fuego Nuevo, Huapango de Moncayo, La Viquina, entre otras melodías. Cabe destacar que esta actividad se realizó en conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y tiene como finalidad fortalecer los vínculos efectivos entre el personal militar y la población en general, fomentando a través de la música y el arte del sano esparcimiento familiar. La banda de música de la décima región militar fue creada en 2014 en Mérida, Yucatán, y dicha agrupación musical actualmente está integrada por músicos especialistas que forman parte del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y han participado en múltiples actividades cívico-militares en diversas localidades de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Notivision